Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre las vitaminas B1, B6 y B12, las cuales forman parte del llamado complejo B, el cual es muy importante en nuestro organismo, ya que éste se encuentra participando en múltiples funciones de nuestro cuerpo, dentro de las cuales destacan las relacionadas con nuestro sistema nervioso. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse, para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad, gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. El complejo B es un conjunto de vitaminas, las cuales al funcionar de manera conjunta, han demostrado producir un efecto analgésico, el cual se encuentra principalmente encaminado en disminuir el dolor de tipo neuropático. En este caso, el neurobión DC es un medicamento que se encuentra constituido por las vitaminas del llamado complejo B. Más específicamente, nos referimos a las vitaminas B1, B6 y B12. La principal diferencia que existe entre el neurobión clásico y esta versión de neurobión DC corresponde a que esta versión, al encontrarse en presentación inyectable, cuenta con cantidades o más específicamente con una dosis mucho más alta de estas vitaminas. En este caso, tenemos que el neurobión DC se encuentra constituido o formado por la llamada tiamina, la piridoxina y la cianocobalamina, la cual también es conocida con el nombre de hidroxicobalamina o cobalamina. A la tiamina también se le conoce con el nombre de vitamina B1. En el caso del neurobión DC, tenemos que contiene 100 miligramos de vitamina B1. De la misma manera, también tenemos que contiene vitamina B6, la cual corresponde a la piridoxina. En este caso, el neurobión DC contiene 100 miligramos de vitamina B6 o piridoxina. Y por último, tenemos a la vitamina B12, también llamada o conocida como cianocobalamina. En este caso, tenemos que la presentación de neurobión DC contiene miligramos de cianocobalamina. Ahora bien, generalmente la presentación de neurobión DC, al ser un medicamento inyectable, se encuentra indicado en situaciones en las cuales se requiere una mayor cantidad de vitaminas del complejo B. Tales situaciones se encuentran relacionadas principalmente con la presencia de dolor de tipo neuropático. Esto quiere decir que es un tipo de dolor que se presenta a nivel de nuestros nervios, el cual en la mayoría de los casos suele ser un dolor de tipo intenso. Por lo cual, además de utilizar vitaminas B, también se requiere la utilización de manera conjunta de otros medicamentos que contribuyan a disminuir al máximo posible la presencia de dolor neuropático. Por lo cual, si nosotros nos encontramos en esta situación, siempre es muy importante acudir a valoración médica, ya que esto nos va a permitir poder determinar la causa precisa por la cual se está presentando este tipo de padecimiento y el cual puede variar de persona a persona. Por ejemplo, tenemos que existen personas que cursan o que padecen de neuropatía ocasionada por un descontrol en sus niveles de glucosa. Estos pacientes suelen ser diagnosticados con neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una de las principales complicaciones con la cual cursa el paciente diabético. A lo largo de todo nuestro cuerpo existe la presencia de los llamados nervios periféricos. A menudo la manera en la cual estos nervios se distribuyen a lo largo de todo nuestro cuerpo suele ser comparado con la manera en la cual se distribuye un cableado. Esto quiere decir que cada nervio tiene un lugar específico al cual dirigirse, por lo cual cada uno cumple con funciones específicas de acuerdo a la región del cuerpo a la cual pertenezcan. En el caso de los pacientes diabéticos, el nervio que generalmente suele ser afectado es el nervio ciático. La importancia del nervio ciático radica en el hecho de que este es el nervio más grande con el que cuenta nuestro organismo y que además de esto, al ser un nervio de tipo mixto, se encuentra involucrado en dos funciones importantísimas, como lo son, por ejemplo, el movimiento de nuestras extremidades inferiores, así como el hecho de que nos permite percibir las sensaciones procedentes desde nuestros miembros inferiores, como lo son, por ejemplo, las piernas y nuestros pies. Por este motivo, la llamada ciática generalmente es la responsable del mayor número de caídas que se presentan en el adulto mayor con presencia de neuropatía diabética. Ahora bien, es muy importante resaltar que una neuropatía diabética no se presenta de la noche a la mañana, sino que para desarrollarse requiere de una serie de factores dentro de los cuales destacan la presencia de un descontrol de nuestras cifras de glucosa, lo cual a menudo es ocasionado por una falta de apego a nuestros tratamientos encaminados en el control de la glucosa o inclusive porque nos cuesta trabajo seguir las indicaciones nutricionales encaminadas en una dieta baja en glucosa, lo cual trae consigo la aparición de los primeros síntomas de neuropatía diabética, los cuales se encuentran relacionados con la presencia de sensación de hormigueo en nuestras piernas o en nuestros pies, o inclusive puede presentarse sensación de ardor en la planta de los pies y en algunas otras personas presencia de dolor, los cuales en un comienzo generalmente no suelen ser síntomas incapacitantes para el paciente, pero con el paso del tiempo y sobre todo si no nos cuidamos o si no acudimos a nuestras revisiones médicas, estos síntomas tienen tendencia a ir aumentando progresivamente y esto se debe a que los niveles elevados de glucosa con el tiempo provocan que nuestros nervios vayan perdiendo la capacidad de conducir los impulsos nerviosos procedentes de nuestro medio exterior hacia nuestro sistema nervioso central, el cual se encuentra constituido por nuestra médula espinal, así como por el encéfalo o el cerebro. En términos más sencillos, esto quiere decir que debido al daño provocado por la glucosa a nivel de las capas que constituyen al nervio, este va perdiendo su capacidad sensitiva y esto en la mayoría de los casos suele ser la causa directa que propicia la aparición de úlceras o llagas en los pies de los pacientes diabéticos. Por este motivo, muchas veces los pacientes no se percatan de la existencia de una úlcera o una llaga en sus pies. Por este motivo, es muy importante que si nosotros somos pacientes diabéticos y sobre todo si no hemos logrado mantener bajo control nuestros niveles de glucosa, es muy importante revisar nuestros pies de forma rutinaria. Y en caso de que nosotros no podamos revisarnos por sí mismos, podemos pedírselo a algún familiar. Lo importante aquí es que evitemos al máximo las complicaciones que trae consigo el hecho de no atender a tiempo una llaga o una ulceración en los pies de los pacientes diabéticos. Otra de las situaciones que pueden afectar al nervio siático y producir un proceso neuropático es el hecho de que una inyección intramuscular en la zona del glúteo sea aplicado de una forma incorrecta, afectando de esta manera al nervio siático. Por este motivo, siempre es recomendado acudir con nuestro médico o en su caso con una enfermera o un enfermero que se encuentren capacitados para aplicar un medicamento. No debemos de tomar estos detalles a la ligera. Las vitaminas del complejo B contenidas en neurobión DC como lo son la vitamina B1, B6 y B12 también se encuentran involucradas en la inhibición o bloqueo de ciertas vías neuronales asociadas con la sensación de dolor, lo cual es posible mediante la disminución de las respuestas producidas ante dichos estímulos dolorosos. Este efecto se atribuye o es posible debido a una mayor producción o una mayor disponibilidad de dos neurotransmisores muy importantes como lo son, por ejemplo, la noradrenalina y la serotonina, que son sustancias químicas producidas a nivel de nuestro sistema nervioso central y cuya deficiencia se ha asociado con una mayor probabilidad de cursar con depresión e inclusive se encuentran asociadas con la presencia de neuralgia del trigémino, así como la presencia de parálisis faciales, las cuales en la mayoría de los casos suelen ser ocasionadas por la presencia de un estrés muy intenso. Debido a la naturaleza tan compleja con la cual cursan estas enfermedades, a menudo además de las vitaminas B, se requiere un manejo terapéutico que involucre el uso simultáneo de varios medicamentos, por lo cual si en estos momentos te encuentras cursando con alguna de estas enfermedades es muy importante que acudas a valoración médica. El nervio trigémino es un nervio de tipo mixto, el cual se encuentra localizado en nuestra cara de forma lateral. Al ser un nervio mixto se encuentra encargado no sólo del movimiento llevado a cabo por los músculos encargados del proceso de la masticación, sino que también interviene en el movimiento de nuestros párpados, por mencionar algunos ejemplos. Asimismo, también es responsable de la función sensitiva de nuestra cara. Por tal motivo, cuando estos nervios se encuentran dañados como consecuencia de la aparición de procesos inflamatorios que provocan que la conducción del impulso nervioso a través del nervio sea mucho más lento, lo cual ocasiona presencia de flacidez o pérdida de fuerza muscular para poder llevar a cabo una correcta movilidad de los músculos pertenecientes a la rama del nervio que se encuentra siendo afectada, las vitaminas B1, B6 y B12, al actuar de forma conjunta, ejercen una función antiinflamatoria. Dicha acción antiinflamatoria se ve potencializada por la acción de forma conjunta con otros tipos de fármacos encaminados en disminuir el dolor neuropático. Y no sólo eso, sino que algunos estudios han asociado el uso de vitaminas B1, B6 y B12 con una menor probabilidad de padecer nuevos episodios de dolor asociados a procesos inflamatorios producidos a nivel de nuestros nervios. De la misma manera, el uso de vitaminas B1, B6 y B12 también influye en la duración con la cual cursa el dolor neuropático. Por lo tanto, la utilización de vitaminas B1, B6 y B12 durante el curso de estas enfermedades contribuye a disminuir la duración y la intensidad del dolor. Por todo esto que ya te he comentado, las vitaminas B1, B6 y B12 también son utilizadas en el llamado síndrome de hombro doloroso, en el cual hay presencia de dolor e inflamación que provocan una incapacidad para poder llevar a cabo movimientos en los cuales se encuentren involucrados el hombro. De la misma manera, otra de las situaciones en las cuales puede ser utilizado son en la polineuropatía que se produce en los pacientes que han consumido alcohol por largos periodos de tiempo, así como también en la neuralgia intercostal y en la neuralgia posherpética. En cuanto a las precauciones o advertencias que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar el neurobión de C, se encuentra principalmente el no utilizarlo si nosotros somos alérgicos a algún componente del complejo B, llámese vitamina B1, vitamina B6 o vitamina B12. Si somos alérgicos a alguno de estos tres vitaminas, lo más recomendable es no utilizarlo. Asimismo, también tenemos que no debe de ser utilizado en adolescentes menores de 14 años, además de que su uso no se encuentra recomendado durante el embarazo. En cuanto a las reacciones secundarias que se pudieran presentar en algunas personas, estas resultan ser mínimas en la gran mayoría y suelen ser principalmente del tipo gastrointestinal, como lo son por ejemplo la presencia de náusea, vómito o dolor abdominal. Algunas otras personas pueden cursar con presencia de rash cutáneo o picazón en el sitio de la aplicación, que aquí es muy importante resaltar que al ser un medicamento inyectable, lo recomendado es que la aplicación la realice una persona capacitada, de preferencia un profesional de la salud. Y bueno, estos serían básicamente los aspectos más relevantes al momento de utilizar este medicamento, así como las situaciones en las cuales se utiliza esta presentación. Espero que este video haya sido de tu agrado. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en todos nuestros videos. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.